¿Escondite de la Borgia hacia dónde? Aposentos del Papa, Vaticano 1508 Ahora debemos esperar a que nos presenten. Estaría más tranquilo si Leonardo estuviera con nosotros, pero no podíamos incluirle ya que la Orden lo conoce bien. Y según Borgia, están comprometidos. Al menos no atraeremos mucha atención. Pero debemos seguir teniendo cuidado. Julio II es astuto como un zorro. Bien que lo conozco de cuando no era más que un cardenal. Siempre fue recto, duro y nunca tuvo miedo de usar su mente brillante para conseguir sus objetivos. ¿Sabías que cuando se convirtió en Papa confesó que su nuevo nombre no era en honor de San Julio como muchos cardenales esperaban, sino por Julio César? Es un buen hombre y si la situación fuese diferente sería un gran aliado. Parece que tenemos algo de tiempo, así que repasemos nuestro plan. Tras decirle al Papa por qué he venido, seguramente querrá hablar conmigo en privado. Con suerte fuera de su estudio. Mientras tanto, tendrás que entrar allí y encontrar el pasadizo que conduce al amuleto. Trataré de distraerlo lo máximo posible, pero debes regresar a la sala de audiencias antes de que volvamos. No veo la hora de que esto acabe. Estoy de los nervios. Una rápida oración a San Francisco, o quizá mejor a todos los santos. Espero que Dios me perdone por esta treta en contra de mi amigo. Luca Bartolomeo de Pacioli y Ascolta. El Santo Padre lo espera. Vestimenta de franciscano, cara de pillo. Solo podría ser Luca Pacioli. Es un placer volverte a verte, viejo amigo. Santo Padre, me honras enormemente al dedicarme algo de tu tiempo. Permíteme que te presente a mi alumno y protegido, Giacomo de Ferrara. ¿Este es tu alumno? Muchacho, deberías tener gran consideración con tu maestro. Es un hombre sabio, aunque le falte seriedad. Pero como decía el Dr. Angélicus, de todas las pasiones del alma, la pena es la más dañina para el cuerpo. Eres consciente, sin duda, de los muchos deberes que surgen de mi posición. Y tendré que atenderlos cuando las campanas toquen al ángelus de la tarde. Pero hasta este momento tienes toda mi atención. He oído que tienes noticias importantes para mí. ¿De qué se trata? Vuestra Excelencia, me he enterado de lucha virtuosa que lideras contra la familia Borgia. Tal vez yo podría poner de mi par de haciendo girar la proverbial rueda de la justicia. Aquí no, amigo mío. Vayamos a pasear por los jardines, ya puedes contármelo todo. ¿Ya cómo? Espera aquí. Solo el Papa puede saber esto. Mientras, muchacho, puedes pasar el tiempo leyendo. Seguro que encontrarás un libro que te interese. ¿Y el guarda va a estar ahí? No se va... Vale, si no se va... Mal rollo. Palacio Apostólico Vaticano 1508 El ordo Iutistialis está si confiamos en Borgia bajo el control del Papa. Esto significa que si queremos negociar con el Papa Julio II debemos hacerlo sin Leonardo, a quien la orden sigue buscando. Luca conoce al Papa personalmente. Se dice que el Papa es un hombre sabio, aunque de mal genio y con ansias de poder. Luca cree que si tuviera toda la información tomaría la decisión correcta a tiempo. Pero el tiempo es un lujo del que se carece desesperadamente. Por lo que no queda más remedio que actuar a sus espaldas como propuso Borgia. Es sabido el odio de Julio II hacia los Borgia. Por lo que Luca ocupará su atención diciéndole dónde se esconde Borgia y añadiendo algunos detalles sobre sus actividades. Quizás el Papa y Borgia se den largas mutuamente. Pero el motivo principal de esta conversación es otro. Aprovecharé esta oportunidad para colarme en el estudio del Papa y encontrar la habitación secreta en la que supuestamente está escondido el amuleto del gran maestro del ordo Iustitialis. Exactamente según el plan. El Papa quería hablar con Luca sola sobre Borgia. Y fueron juntos a los jardines. Eso significa que tengo la oportunidad perfecta para echar un vistazo. El Papa mencionó que tenía hasta el ángel luz de la tarde. Creo que puedo confiar en que Luca se asegurará de que solo regrese al sonido de las fuertes campanas del Vaticano. Las campanas convocando al ángel luz. Debe ser mi señal final para salir. El Papa puede haber cerrado el estudio detrás de él, pero ¿cuándo me ha detenido una simple cerradura? Vale, pues esa cerradura es la que hay que abrir. Supongo que estará cerrado. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, espera. Vale, aquí vemos. Pero no puedo tocar nada. Ah, sí. No, no puedo hacer nada. O sea, con el mecanismo no puedo hacer nada. ¿Qué más? Nada más. Ah, ya decía yo. Algo tiene que haber. Marcador del libro. Vale, este marcador me va a servir como ganzúa. De alguna manera, ¿no? Pues no. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Lo que va a hacer es desarmar la cerradura. ¿Qué más vale que la arma? Antes de salir, porque si no se van a dar cuenta. Vale, aquí tenemos. Cuando Luca me dijo por el camino que Julio II había elegido su nombre no como homenaje a San Julio, sino al emperador romano Julio César, me mostré bastante escéptico. Sin embargo, viendo la decoración de su estudio, probablemente le deba a Luca una disculpa por mi desconfianza. Sí, aquí está Julio César. Vale, algo con forma de cruz. Vale, a esto le falta, a esta figura le falta medio cuerpo. Roseta de piedra con protuberancia. Ahí está, la forma de cruz. Hay que jugar al ajedrez. Ya veremos dónde habrá que colocar las piezas. No, solo aquí. Vale. Solo ahí no puedo subir ni bajar. Habrá que desarmarte esto también, seguro. ¿Y será esto lo que hay que abrir? Bueno, vamos a lo que conocemos, que es colocar esto aquí. Ahí está la mitad de la estatua. Parte de figurilla de caballero. Una vez disipada, disipados de los salones papales, los últimos restos del hedor de los Borgia, puedo consagrarme a hacer lo que Dios me ha ordenado que haga. Roma debe convertirse de nuevo en un faro, para que brille la esperanza en los elegidos de Dios y para que ardan hasta las cenizas los bárbaros infieles. Necesitamos un imperio donde los hijos de Dios se sientan seguros. Llegará el tiempo de la guerra, pero primero es tiempo de renovación. Lo único intachable es que a mis ojos dejaron las manos de los Borgia fue la estatua de un jinete en la batalla de Anghiari, a la que dio vida el talento del maestro Leonardo da Vinci. Me gustaría ver más obras así, realizadas bajo mi mecenazgo. A tal fin, he contratado a otro maestro florentino, Miguel Ángel Buonarroti. Entre otras cosas, le he hecho diseñar la Basílica de San Pedro. Ah, claro, es Miguel Ángel. Que se convertirá en el punto de referencia dominante del Vaticano. Que sea por siempre un símbolo de devoción a Dios y una demostración de lo que son capaces las manos humanas cuando las guías, la guía un poder superior. ¿No hay más? Esto, por ejemplo, no, no, no. No, no, no hay nada. Pues la estatuilla va aquí. Vale, luego habrá que averiguar qué tienen que ver las piezas de ajedrez y qué tiene que ver el estandarte que está aquí. Y lo que está aquí en el suelo, el símbolo. Subí la escalera de caracol hasta un piso superior de madera. La parte inferior de la sala mostraba al Papa como un hombre fascinado por el Imperio Romano. Un hombre implacable y militante. Esta parte de la sala da más profundidad a su reputación. Hay docenas, quizás cientos de libros de diferentes temas. No todos religiosos. Y una maqueta de una basílica que se asemeja a las obras de antiguos maestros. Me pregunto qué secretos descubriré aquí. No debo olvidar aprovechar la visita que ofrece el ornamentado balcón de la habitación. Quizá pueda haber algo que se me haya pasado por alto antes. O sea que podemos ver la sala desde arriba, supongo. Ahí está la maqueta. Pero bueno, vamos a ver desde aquí. No puedo coger eso. Ah, aquí está la puerta. No puedo abrirla. Ah, ahora. Vale, esto irá en la maqueta. Maqueta de la torre. Desde aquí puedo ver. Ahí está. Vale, esto es como un ajedrez. C3, F3. Tendría que colocar las piezas. Claro, pero ¿dónde? Sabemos que esto es C3 y esto es F3. Habrá que colocar una pieza aquí, pero ¿y las otras dos? ¿Y qué pieza va en cada uno? Bueno, esto podría ser el rey. Eso hay que mirarlo ahora. A ver. Ah, aquí tengo otra pieza. Una torre. Vale, no puedo girar esta pieza. Supongo que habrá que hacer que dispare y destruya a todos estos. Pero de un disparo a lo mejor. Vale. No puedo hacer nada. No. No sé lo que tengo que hacer. Ah, espera, espera, espera. Pero ¿a dónde la tengo que llevar? Vale, ¿por qué hay? El Tetrie. ¿Esta la puedo mover ya? Sí, todavía la puedo mover. Tengo que ir añadiendo pieza. Ya veo lo que tengo que hacer. La velocidad. Ya veo. No. Y ya está. Es ahí, no puede ir. Este podría ir aquí. ¿Ya? No, creía que tenía que... Que rellenar todo el centro, pero no. Solo voy a quemar tres piezas. ¿Y ahora qué? Una torre. Y creo que ya de aquí nada. Ahora hay que saber dónde coloco las piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí no hay reina y reina. Parece que está... Este parece que es el papa. Y este de aquí parece que es Julio César. Vale, vamos a colocar... El papa vamos a colocarlo ahí. Si esto es C3... ¿Y esto es C3? C4, C5... Sería D6. ¿Y esto es C3? Pero claro, ¿dónde coloco los demás? Ah, claro. El caballo va donde está aquí el caballo. Que sería F3, F4. El caballo va en F4. Julio César... Está aquí. Que estaría en C4. Vale, ¿y la torre? Ah, la torre tiene escalera. Es aquí. Sería C6. No sé si he metido la pata. A ver... C3, C4, C5, C6. A lo mejor estoy mirándolo desde el punto de vista equivocado. No, tiene que estar bien. Porque las letras están para este lado. A ver, el caballo está en F3, F4. Y es negra. Ah, F4. Le he puesto en F3. Ahora. Ahora. Empujar. Empujar. Ay, no había visto ahí el círculo ese. Pero no es nada. Vale. Tenemos aquí un pasadizo. Por ahí no se puede ir. Por ahí tampoco. No se puede ir. 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 vale tiene tres colores y aquí también los mismos colores aquí y aquí también tienen los mismos colores se tiene azul verde y rojo pero no veo no hay nada que te indique lo que hay que hacer a ver voy a usar esto ya me extraen a mí que es que era complicado supongo que tengo que llevar cada uno a su sitio tenemos flecha de entrada y de salida no no me cuadra este no me cuadra este sí no sé si algo que estoy haciendo mal o es al revés ese es el que tiene que llegar hasta aquí a lo mejor es así este tiene que llegar hasta aquí puede ser porque es que no me está cuadrando nada ahí es eso si eso complica me lo más ahora el rojo no este tampoco sigo pudiendo mover los de la izquierda así que pueden ser útiles este no puede ser tiene que ser este no 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 el rojo solo puede venir a ver o del izquierdo o de la derecha no puede venir del centro así vale y por último me queda el azul no, ¿por qué no? ah, claro tiene que salir de ahí ahora finalmente pude entrar en la cámara oculta bajo el estudio del papa justo delante de mí hay una estatua grande y majestuosa según su vestimenta es uno de los predecedores del papa en el centro de su cofre hay una insignia ornamentada bajo una tapa de cristal ¿dónde? ¿aquí? bajo una tapa de cristal vale, allí no se puede ir al menos por ahora ni aquí tampoco no sé a qué se refiere con la tapa de cristal ese debe ser el amuleto del gran ah, vale se refiere a esto que está aquí pero vamos si es de piedra no puede ser de cristal se refiere a esto ese debe ser el amuleto del gran maestro de la orden de Borg que Borgia me envió a buscar es increíble lo que puede quedar sin descubrir a tan solo unas decenas de metros por donde pasan cientos de personas cada día ya había oído muchas veces todo tipo de historias sobre secretos en el Vaticano pero nunca sospeché que estuvieran basadas en la verdad y mucho menos que llegaría a ver alguna de ellas con mis propios ojos vale parece que habría que colgar algo de aquí ah puedo girar espera espera ah espérate puede que hay o puede que aparezca algo por detrás y la parte de abajo no se puede ver así que voy a ir aquí que parece que hay algún objeto tenemos una llave llave de metal su excelencia el Papa Gregorio IX Federico II desafía verdades inmutables y socava la autoridad de la iglesia un ejemplo un ejemplo excelente es el modo como manejó la cruzada vuestra excelencia le ordenó la el Tomás de Jerusalén será y que hizo él podría haber enviado esos perros infiales al mismo infierno pero preferiría partir el pan con ellos siguió vuestras órdenes al pie de la letra mientras rechazaba su propósito por completo la siguiente historia es un ejemplo similar Federico se preguntaba cuál era la primera lengua que habló sólo con este pensamiento ignoró el orden natural de los tiempos de la torre de Babel pero su pecado fue mucho peor en un deseo obsesivo de contestar a una pregunta que el mismo Lucifer le susurró secuestró a bebés de sus padres los aisló y la niñera que los cuidaba no tenía ni siquiera permiso para hablarles qué fuerte ¿no? como era de esperarse sin amor maternal los niños murieron Federico no se arrepintió en vez de eso ejecutó a la niñera para que no hubiera testigo de su pecado no hay otro modo de decirlo es el anticristo su devoto monje Salimbene 1230 aquí hay algo y aquí abajo también vale hay que hacerlo en un orden correcto ¿otra llave? o la llave esta va aquí vale tenemos cilindro metálico con brazos base de incensario vale lo que hay que colgar allí es un incensario y aquí ¿qué hay? el incensario está aquí maqueta metálica del santuario incensario y ahora esto habrá que colgarlo hay algo más no pues esto habrá que colgarlo aquí y nos ilumina una parte la parte que no podíamos entrar vale a ver que tenemos aquí esto gira algo está sujetando la cubierta sí algo está sujetando la cubierta no puedo subirla aquí hay algo hay que poner algo ahí un botón o algo así vale aquí dentro hay un cilindro también hay que colocar algo aquí ah vale no 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 parece un tonajero pieza de irrigador esto es lo que hay que colocar arriba esto es lo que hay que colocar arriba reliquia de san juan que es un dedo un dedo no un hueso de san juan puede ser no sé no sé lo que es vete tú a saber vale ¿qué hago con la reliquia esta? ¿la coloco ahí? no 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 ajá aquí ah va ahí ahora puedo abrir esto si me deja si me deja no me deja ahora concha brillante ah ahí está tiene un pincho y el pincho es el que va aquí que vemos que hay tres conchas falta una merallón de amanecer y tiene un uno vale tiene un agujero así que vamos a encontrar algún pincho en algún sitio para colocarlo aquí va a ir ahí ese día Dios envió a Pablo II una visión y vio donde se escondía su enemigo el Papa ha llamado a todos los devotos de Dios de la iglesia porque ha llegado la hora del ajuste de cuentas nada podría haberme preparado para la voz que de repente resonó en la sala en ese momento pensé que nuestro plan había fraquezado y que alguien me había descubierto pero la misteriosa voz se limitó a comentar la escena proyectada en el humo que salía del incensario no sé cómo es posible pero parece que el creador de esta sala ha encontrado la forma de grabar una voz humana primera escena voz misteriosa ese día Dios envió a Pablo II una visión y vio donde se escondía su enemigo segunda escena voz misteriosa el Papa ha convocado a todos los devotos de Dios y de la iglesia porque ha llegado la hora del juicio final y aquí ha aparecido esto a ver no entiendo cuál es el objetivo de esto no entiendo no entiendo la escena Gracias por ver el video. ¿Es el número de monedas que están cerca? Esta moneda, aquí hay una y aquí hay una. Aquí hay dos, que son estas dos. Sí, parece que es eso, pero vale. ¿Y eso qué me dice? ¿Qué se supone que tengo que hacer? No pillo lo que hay que hacer. A no ser que los textos... No, no veo que... ¿Tres? Ah, claro. Hay que poner los números que están aquí. O sea... Vale, arriba tiene que haber tres. Abajo también tres. Tres, tres, dos. Y uno y uno. Uf, tener uno y uno aquí no va a ser fácil. Hay que caer... Claro, hay que sacarlos de ahí. Dos, tres... No. Vale, me falta tener un tres aquí arriba. No. 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 Vale, lo mismo de antes. Sacará algo que va aquí, se activará... Vale. Plato ceremonial. Esto no se mueve, no se puede impulsar. Aquí hay algo. Aquí hay algo... Ah. 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 se abre a ver el plato tiene en forma de mira es esto de esta forma yo el plato es enorme parecía más pequeño una mano a esa mano no tiene la estatua la estatua no donde lo he visto a no en el cuadro ya no podemos ir bueno en el otro lado ya un cuadro que tenía esa mano disco con piedra roja vale necesitamos un engranaje que vaya ahí en el reloj supongo aquí aquí está el segundo medallón de mediodía que es el que va en lo mismo de antes que va aquí pablo segundo dirigió a los fieles de cristo para limpiar los pecados del ordo yustitialis antes de que el ruido de la batalla se apagará a los cobardes miembros de la orden destruyeron la puerta del templo de la sabiduría a ver tercera escena tercera escena voz misteriosa pablo segundo dirigió a los fieles de cristo en la limpieza de los pecados del ordo yustitialis y cuarta escena voz misteriosa antes de que el ruido de la batalla se apagara los cobardes miembros de la orden destruyeron la puerta del templo de la sabiduría esto es lo mismo que hemos visto y nada más vale tenemos un juego parecido parecido al anterior aquí hay que colocar los cuadrados y aquí hay que colocar los círculos pero donde va cada uno porque vemos que hay algunos que tienen un 2 otros que tienen un 2 y un 5 un 3 y un 4 y vemos que este y este son fijos estos se pueden mover estos dos son fijos este es un círculo este es un cuadrado este tiene un 4 este también pero este está debajo y este está arriba vale estos dos parece que están como si estuvieran en espejo espejo horizontal y vertical eso significaría que el espejo de este sería este el de este sería este el de este sería este y este sería este y este sería este o sea coincide coincide que los que son en espejo cambian de cuadrado a círculo y supongo que también tendrá que cambiar el número que tengan debajo ir a arriba entonces como este tiene un 4 voy a colocar el cuadrado con el 4 lo voy a colocar aquí que es este y aquí sería el espejo y aquí sería el espejo debería haber un círculo con un 4 arriba y un 3 abajo que es este que tenemos aquí ahora aquí voy a colocar el del 5 y 2 y el círculo con un 2 y un 5 iría aquí y en el resto irían los 2 o sea por ejemplo aquí iría 2 2 porque los demás solo son un 2 arriba y un 2 abajo así que tengo que llevar hasta aquí hasta aquí y hasta aquí círculos con 2 12 y aquí y aquí iría 5 2 2 5 y solo quedarían eso es y tenemos aquí lo mismo vale vale aquí tenemos algo con una ranura aquí está el símbolo del pez que está aquí el símbolo del de la cruz está aquí y el del ojo está ahí y aquí lo mismo entonces vamos a empezar por arriba vamos a quitar vamos a pulsar el círculo con el ojo y el del pez y se quita una tabla vale entonces es fácil pez eh pez cruz y el último bueno el último es el que queda que sería cruz y ojo y se quitan todas las tablas busto de piedra roja ah aquí está esto es lo que vamos a ver esto de piedra roja y aquí en la parte derecha hay un busto y en la parte izquierda va este busto vale tenemos parece no sé si es un una estatua pero no parece un féretro o sea podría ser la la momia o el cadáver de un papa vale no se puede hacer nada vale nos falta esto buen co de piedra pero había un texto aquí está creo que mi predecesor gregorio noveno se precipitó un poco en su juicio sobre Federico II y la puerta. Federico era ciertamente un hombre complicado y pecador, pero ¿un siervo del diablo o coprobable? Y en cuanto a la puerta del templo de la sabiduría, nadie en el Vaticano la ha visto. Que si es un regalo del diablo, de Dios o una mera leyenda, es algo que solo podemos determinar cuando esté en nuestro poder. Y eso podría ser pronto. Mis hombres finalmente han regresado con éxito. Ya sabemos dónde se reúne el Ordo Justitialis. Su fortaleza no tiene foso ni puente elevadizo. Sus únicas defensas son murallas sólidas. Pero me temo que más que un signo de arrogancia puede ser una trampa. Convencerían a sus enemigos para que pusieran un cerco, que luego se rompería con la ayuda de artefactos milagrosos o vínculos inesperados. Pero ninguna defensa les ayudará contra un ataque sorpresa ejecutado con rapidez. Ningún escudo puede tener una daga en la espalda. Un pasillo de abastecimiento oculto, escondido y fuera de la vista de los guardias del fuerte servirá de entrada. Papa Pablo II, 1465. Vale, y aquí está la entrada secreta que hay que hacer el tonto para poner una entrada secreta a un castillo. Y sobre todo tan obvia. Cuenco de piedra. ¿Va aquí el cuenco? Sí. Me lleno de líquido. Bien, ya tenemos... ...medallón del anochecer. Que, como siempre, hay que colocarlo... ...aquí. La orden cayó ante el poder del Papa, pero este fue misericordioso, como nos enseña el Señor. Y así, el Ordo Iustis, Iustis Tialis, se convirtió en un instrumento en las manos de los fieles. Como debería... ...ahora lo leemos, ahora lo terminamos de leerlo. Otro más. Como debió ser desde el principio. Su posición era acertada, realmente hay un apartado en la cámara escondida que es capaz de grabar y reproducir el sonido de la voz humana, pero no se parece a nada que haya visto. ¿Quizás sea uno de los milagros que el ordo Iutistialis trajo de sus expediciones al Templo de la Sabiduría? Incluso si ese es el caso, alguien debe haber puesto un enorme esfuerzo en comprender el funcionamiento de la máquina, al menos lo suficiente como para ajustar la voz que sale de ella. No hace nada. Ah, ahora. Vale, esta es la cámara donde está encerrado el Papa, donde está enterrado. Tampoco hace nada. Estos símbolos son los que había en las escenas. Primera escena. Ese día Dios envió a Pablo II una visión y vio dónde se escondía el enemigo. Y creo que tenía este símbolo. La segunda, el Papa ha convocado a todos los devotos de Dios y de la Iglesia porque ha llegado la hora del juicio final. Este tenía este símbolo. Pablo II. Esta es la tercera escena. Pablo II dirigió a los fieles de Cristo en la limpieza de los pecados de ordo Iutistialis. Esa es esta. Cuarta escena. Antes de que el ruido de la batalla se apagara, los cobardes miembros de la orden destruyeron la puerta del Templo de la Sabiduría. Vale, aquí está la puerta rota. Y las dos últimas. La orden cayó ante el poder del Papa, pero este fue misericordioso como nos enseña el Señor. Ese es el que está puesto. Y este será el último. Visión, congregación, asedio, destrucción, misericordia y cumplimiento. Y esto es lo que hemos venido a buscar. He oído el tañido de una campana enorme. Debe de ser el ángel luz de la tarde. Tengo que coger el amuleto y regresar lo más rápido posible. Amuleto del gran maestro. A ver cómo es. ¿Me va a dejar? No, no me va a dejar ver nada.